Vean lo que les tenemos preparado, porque es un lugar idílico. Este directo nos encanta cada año, Delia, porque es súper original, ¿eh? Eso de estar bañándose como en una cueva, ¿verdad? Pues fíjate, va como en una cueva, con este paisaje enfrente, aquí con los pies metiditos en agua. ¿Qué me cuentas? Si esto no es el paraíso, debe de parecérsele mucho bastante. Estamos, fíjate, con Juan. Juan, te voy a pedir que me des la mano, ¿eh? Para hacer yo aquí una cosa elegante. Estamos en el complejo Halcones de Piedad. Cuéntame, cuéntale a la gente dónde estáis ubicados en esta maravilla de paisaje con esta piscina infinita. Pues esto está, la ubicación de esto está entre la provincia de Granada, lógicamente, entre medio de Guadí y Baza. Es Bacor, ¿no? Estamos entre medio de Guadí, Baza, padre. Estamos en un punto súper... A Bacor, a Bacor. Justamente, esto pertenece a Bacor. Bacor pertenece al partido judicial de Guadí, ¿no? Estamos en el cañón que se denomina cañón del arroyo del baúl, ¿eh? Que es un punto geológico muy interesante y, en fin, y a la vista está, ¿no? Ya tiene una larga historia millonaria en años. Milenaria, millonaria. Estamos en un complejo, en una serie de cuevas, ¿verdad?, restauradas para el turismo y... Sí. Y que viene mucha gente a visitaros, a conoceros y a disfrutar de este maravilloso paisaje. ¿De dónde normalmente? ¿De toda España? Pues sí. ¿De dónde suele venir la gente? Hemos tenido, antes de la pandemia, teníamos una mayoría de visitantes extranjeros. A partir de la pandemia hay más nacionales, pero nos estamos notando que están volviendo muchos extranjeros. Esta tarde vienen dos familias, ahora después vienen dos familias polacas, tenemos de todo el mundo, gracias a Dios. De Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de, en fin, de todo el mundo. Pero básicamente ahora europea, ¿eh? Europea. En lugares bonitos se corre la voz y fíjate, fíjate ahí están Ana y Miguel disfrutando de esta piscina infinita. Chicos, saludadnos, ¿eh? Qué envidia, qué envidia que nos dais. Qué maravilla. Mira, pues dentro de un ratito lo que vamos a hacer es pasar al interior y mostrar también la maravilla de cueva y de alojamiento del que disfrutan estos turistas que me comentas que vienen por aquí, ¿verdad? Efectivamente, especialmente en las fechas de clima extremo, lo mismo calor que frío, es cuando verdaderamente se ve el potencial de la cueva, ¿no? Ese potencial de la cueva, que creo que tú conoces bien ya, Paz, es lo que os vamos a mostrar dentro de un ratito desde los balcones de piedad aquí, entre Baza y Guadix, en el Geoparque Granadino. Qué bonito. Es que de verdad, en las vistas, una sensación de tranquilidad, de calma, ¿verdad? Hola, ya hay ella en su puertecica para entrar en la cuevica. En la cuevica, ¿qué me gusta a mí la plazuela? Te lo voy a decir lo primero de todo. Pues ya hemos enseñado los exteriores de este complejo, de estos balcones de piedad, esta piscina infinita. Y ahora vamos a empezar, como tú dices, a conocer el interior. Vamos a ver, Horacio, la historia de estas cuevas, pareja. Me vais a permitir que biche un poquito vuestra cueva, que cotille un poquito. Qué apañado. Pues vamos a ir para adentro y vamos a contaros todo, toda la historia de esta cueva tan preciosa. Adelante, caballero. Juan, aquí estamos. ¿Qué es lo primero que nos encontramos al entrar a la cueva? Tenemos ahí... La cocina. La cocina. Efectivamente. Aquí está parte que es tan importante, y más en aquella época, ¿no? La tenemos ya algo modificada, como es lógico. Claro. Porque quiero que me cuentes eso un poquito, Juan. Bueno, estas cuevas dejaron de estar habitadas, como tal, me comentabas antes. Sí. ¿En los años...? Los últimos ya habitantes fueron masivamente en los 70. En los 70. Empezaron, como en todas partes, empezaron en los 60, y ya a finales de los 70 fue cuando ya fueron prácticamente... Y por curiosidad, me decías que esta cueva era una panadería, ¿puede ser? ¿Un horno? Efectivamente. Efectivamente. Esta cueva, costa de actualmente, la hemos dividido, era muy grande, se ha dividido, y era la panadería. La panadería, cuyo panadero, el último panadero, tenemos el gusto y la suerte de disfrutar todavía de su presencia. Así que muchas veces lo encontramos y charlamos de manera... La recuerda, allí tengo tu panadería, pero fíjate, tenemos nuestras chimeneitas aquí en el salón para el invierno. Efectivamente. Pero algo que hay que decir y que hay que resaltar siempre, que he estado en una cueva de estas características, es la temperatura. Sí, sí. La estabilidad de la temperatura es fundamental, ¿no? Realmente, las necesidades que requerían en otras épocas era, sobre todo, cubrirse del frío. Claro. El calor no era lo peligroso, el calor era el frío. Fíjate, estamos viendo ahora el dormitorio, ¿no?, principal. Sí, efectivamente, el dormitorio, incorporado también con un habitáculo para lo que es el lavabo, otro en la ducha y el retrete, que también está independiente. Lo estamos viendo maravilloso. Sí, efectivamente. Hace todo un conjunto y, en fin, tiene su... ¿Qué es lo que más te destaca a la gente que viene y que visita por primera vez una cueva? ¿Qué es lo que más le llama la atención? La atención, mucha gente es que realmente no llega, creen que una cueva ha sido una gruta. Ajá. Y no es, la gente ha vivido con dignidad las cuevas, no lujos, son minimalistas, no tenían grandes... Grandes lujos. Grandes lujos, pero lo suficiente. Entonces, lo que les choca es, digamos, la normalidad. Claro. Porque ellos creen que una bruta, eran como hace 8.000 o 12.000 años. Pues no vivían con lujos, pero yo voy a decirle a todo el mundo que esto es un lujo. Poder hospedarse aquí, en este entorno, en este complejo de los balcones de Piedra, ya que me decías que el nombre de tu madre es todo un lujo, que le recomendamos a todo el mundo, el que no lo conozca, que vea, que pasen y vean, como se suele decir, lo bien que se está, tanto en invierno como en verano, en una cueva de estas características... Tengan ganas de quedarse ahí. ...de la geoparte granadina. ¿Es lo que sí, Juan? Con eso.